que tal amigos ya habían visto este freno de mano billet que tenemos disponible aquí en freeshop.com este freno de mano lo encontraremos en color negro, color plateado y en color rojo este que tengo aquí en la mano como pueden ver es color beige este freno de mano está realizado en acero inoxidable y en acero la tornillería que encontramos en estas partes de aquí es de acero inoxidable y pues prácticamente te va a otorgar un recorrido más corto en el freno de mano y un toque más agresivo en tu bocho